Nos vamos ahora nuevamente a la peatonal Perú con el móvil. Allí está Laura Mayocki, Laura. Así es, Pablo, Agustina, recordamos que están en pie de espera para esta reunión que va a comenzar a partir de las 14 y 30. Estamos con María en un artesano, un cuero, aquí en la peatonal, en la calle Perú, entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Bueno, ¿qué se espera ahora? ¿Fueron o intentaron desalojarlos en la jornada de la media mañana y ahora? Hubo un intento de desalojo hoy a la mañana y seguimos acá con los compañeros resistiendo en el lugar de trabajo para que el gobierno de Macri entienda que no es un problema del espacio público. Es un problema de que 150 familias mañana no tienen cómo comer. Y el gobierno de Macri hace oídos sordos como a todas las protestas que no le gustan a él. Nosotros mañana no tenemos cómo subsistir. ¿Cuál es la respuesta que el gobierno nos da eso? Ninguna. La única respuesta es la violencia, ahí se ve la policía, y es la única respuesta que tuvimos del gobierno. Represión y secuestro de mercadería. Uno se pregunta qué expectativa tienen para esta reunión de las 14.30. La verdad no muchas porque hemos tenido un montón de las cuales todo lo que dijeron nada cumplieron. ¿Con qué propuesta van a ir ustedes a Patricio Di Stefano, el número 2 de Santilli? A plantearle que nosotros vamos a seguir acá en nuestro lugar de trabajo como hace 7 años. Saber por último si en esta jornada a partir de las 17 van o no a tener una reunión con legisladores, ¿puede ser? Está en proceso, Carlos, no. Sí, es muy probable que nos reciban los bloques de los legisladores. Gracias. La palabra de Mariano, uno de los artesanos que se encuentra aquí sobre la calle Perú, entre Avenida de Mayo y Polito Yrigoyen. Fijate vos cómo están resistiendo con sus puestos aquí, en este lugar con leyendas. Por supuesto, en el reclamo concreto que llevan adelante desde tantísimo tiempo. Móvil en vivo con Laura Maiocchi desde el Centro Porteño.